Las constelaciones se inclinan ante mí A ver gente, otra vez acá estamos de nuevo el Endur Endur Spiders Ya sabemos cómo va esta mierda guardiana Este tratamiento es una mierda lo que es fuerte, es complicado ¡Venga ahí! Es que es ridículo Es que es ridículo En un turno Turno 2, 10 de daño te comes ¿Perdí? ¡Ataquen mis servizos! ¡Ataquen mis servizos! Que me cago en todo, loco Y no tengo nada, tengo que bajarla a ella La virtud es mi guía ¡Oh, sí! ¡Venga adoran las visitas! ¡Oh! ¡Tierra fresca! ¡Venga! ¡Perdimos gente! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Wow! Necesito una buena racha, loco La racha más o menos decente es lo que quiero Siempre es igual Siempre en lo que son las divisiones Uno y cuatro Uno se estanco Bueno, yo personalmente me estanco Pero horas Siempre A no ser de que lo retome luego otro día Pero casi siempre es igual Siempre es durante esas horas en específico que me quedo estancado Bueno, este es Lux Yo tengo más dragones Este no está tan enfocado en dragones Me parece mucho el deck Realmente, pero bueno Eh... Juicio Sí Uh... Estornude, disculpa Eh... Guardián de radiante Protector Estoy pensando que las primeras rondas son free Son gratis Voy a caer con esto Necesito ese juicio Necesito ese juicio ¿Hasta qué punto? Es lo que estoy pensando Este mazo Este deck Este deck tiene como Si no me equivoco Eh... Silenciarse No me equivoco Este deck no está tan enfocado en bichos Así que Puedo hacer esa locura De perder ahí el juicio Estoy seguro que después me va a hacer falta Pero bueno En este caso no Me va a ser más útil el dragón Porque le va a pasar Debería pasar estos primeros turnos Debería Debería Porque lo que quiere él es invocar Remembranza Entonces por ende pasa un par de turnos Y bueno No somos nada Ni siquiera para sus crías Bien Bien Se lo va a jalar a ella Muy seguramente Como estaba predicho No sabía que le iba a invocar Pero como nosotros tenemos Acá Equinoccio Combate singular es lo único que puede hacer acá Bastión Hombre no pensé que lo gastaría Pero bueno Está bien Podemos hacerlo A ver Como vamos a jugar a esto El que invoque primero Aurelion va a ganar Pero el que lo evolucione primero Gana aún más rápido Así que yo paso sin más Hijo de puta Yo como un pendejo Dejando pasar el turno Pues bien A destrozar soldaditos ¡Vamos! Estoy pensando en las mil cosas Que hacía este man Cinco Me da la impresión De que no entiendo Aurelion Vamos a ver Bueno puede que lo tenga Gracias a Dios me salió El segundo Aurelion Porque Aquí puedo hacer el combito De los cielos descienden Aurelion sol Y bueno Este man va a conocer A Jesucristo en persona En persona Para León También evoluciona También evoluciona El azote El azote Mil veces El azote El azote Ok, hay un chamelel Aunque es mi turno Debió haber sido el mío primero Bueno, porque es al final de la ronda Bueno, el nicho es cada ronda Okidoki Comenzamos con esta belleza que está acá Pero directo Directamente Cielos descienden de Aurelion Sol Y como es el mazo de dragón Es una bestialidad Creo que lo que quiero aquí es Buffear a la Lux, me parece Ya oculté mi luz por demasiado tiempo A ver qué planea Porque se pueden automatar ¿No? Aquí estos dos Pero tenía que hacerlo primero Por obvias razones Porque lo obligo A que gaste todo para defenderse Si pasa el caso contrario De que de alguna forma u otra Me lance a aniquilar Me jode Ok, si se matan Pues se matan Que quiere llevarse como sea A Aurelion ¿No? No tengo nada Ok Vale 6 de maná Si no me equivoco 6 Porque me puedo llevar a Aurelion Ok Voy hacia la luz Está bien 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 Unos que tengo que llevar Aurelion Como sea Ok Que igual No le sirve de mucho Porque Todos los hechizos son Estoy pensando en que hechizo es rápido Pero no, todos los hechizos son lentos A excepción creo que El coste cero Es el único que es hechizo rápido Ráfaga What the fuck Ah claro, verdad que te recupero mal Ahí se me jodes, cierto Bueno, nos autosuicidamos Bueno, igual todo esto lo pierdo ahorita Todo esto lo pierdo Ok Se me olvidó atacar Y arma a la mierda esta el perro Y silencio De paso Ok, ok Veamos Vestida con la luz del sol Muestra tus armas al sol Expulsen a los indignos Le buffé a él Este man hechizos no tiene Los culpables arderán ¿Bueno? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se me botan las opciones. Le quedan dos cartas. Yo por lo menos tengo dragones. Por lo menos. Ok. Hmm. Hay leyendas vivientes, pero la leyenda es un poco mierda. Vamos a ver si corremos con suerte. Pues. Incluso ahora su poder es inimaginable. Y se rendió. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Si la pierde, esta es la última. Sigo mañana. Estoy muy cansada. Ok. Mmm. Un buen agro. Tengo mis órdenes. un golpe creciente estoy pensando creo que silenciar conociendo lo que lleva este de excelenciarme de repente me ayuda más bendice a los justos y calcina los herejes que viene a fundir devociona la batalla sin pensarlo porque probablemente ataque directamente sé lo que habita entre las sombras esto los hará temblar nos vendría bien un bocadillo detrás de ti necesito que quede uno vivo para la guardiana radiante así que es un hombre se les he hecho dale brosito vamos que quiero dormir vamos que quiero Ok, ya tengo la radiante acá. Vamos a aprender lo que piensa este man, Dios mío. Dale, bro, dale. Literalmente, pues, si la quiero jugar así, pues la jugamos así. ¿La jugamos así? Era tan joven. Ok. Y para que éste se muera con cualquiera de estos. No, realmente ni hace falta. Drenar. Cómo jodes la vida, loco. Tú no puedes joder. O sea, nadie puede joder tanto la vida como tú. Te lo juro. No, ni siquiera la voy a dejar. Si, 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 está ahí. La virtud es mi guía. Llegaron las bombas Vamos a ver que tiene Dos cartas le quedan Tres Mechas encendidas Otra carta Sacrifica cualquiera de estas dos ¿Quién se interpondrá en mi camino? Vale ¿Puedo pintarte? Sin piedad para los herejes Los culpables arderán Acabaré con esto ahora Dale que tienes algo allí Dale Entramos No he terminado Mi pintura Hacia el sol Muy bien Mientras puedas Envuelvan al mundo con sus alas Serás expulsado de esta tierra Ay Dios mío Lo que me está costando Ya tengo gente ¿Quién se interpondrá en mi camino? 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 ¿Quién se interpondrá en mi camino?